Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, o bueno, si son nuevos, holi, ¿cómo están? Como siempre, esperando que estén súper bien, hoy les traigo este video, ya sé que a veces cuando tenemos un nuevo sketchbook nos podemos sentir un poco frustrados al ver las páginas en blanco y muchas veces no tenemos ni idea de qué hacer entonces por eso hoy les traigo 5 ideas súper fáciles para llenar o para iniciar tu sketchbook me voy a quedar por acá conversando con ustedes y espero que la pasemos bien La primera idea, como ya vimos por ahí muchachos, es pintar cosas que estén a nuestro alrededor en este caso, por ejemplo, yo quise pintar como la plantica que tengo por acá y algunas cosas que tengo en la mesa y pues es que yo creo que esa es como una de mis prácticas favoritas, no sé, me parece como que de verdad el tener que observar lo que nos rodea y de alguna u otra forma tratar de crear una impresión de ese algo que queremos pintar es como súper estimulante a la vista, se podría decir, no sé si eso que dije tiene sentido pero resumiendo lo podría decir como que el pintar las cosas que nos rodea nos ayuda muchísimo como con la composición y todo eso y la verdad creo que la composición es como fundamental cuando hablamos de pintura y así entonces pues esta es una idea que verdaderamente les recomiendo muchísimo nuestra segunda idea es hacer sentangle art o mandalas y así pues creo que eso es un excelente ejercicio para aflojar las manos aparte de eso se ve siempre muy bonito en nuestros sketchbooks y en cualquier parte las mandalas siempre se ven bonitas entonces pues me gusta muchísimo siempre pasar dibujando mandalas en mis sketchbooks porque pues aparte de todo eso igual me parece que es como una de las prácticas más relajantes entonces pues sí, siempre lo hago cuando estén estresados solo dibujen mandalas nuestra tercera idea son los estudios monocromáticos o estudios utilizando solamente un color ahora para esto podemos utilizar distintos tonos de este color por ejemplo en este caso yo estoy utilizando verde claro y verde oscuro pero creo que este ejercicio es muy bueno como para practicar los valores y nos podemos olvidar un poco de tener que escoger colores y todo eso entonces pues sí los recomiendo bastante nuestra cuarta idea es hacer grabatos, hacer doodles esto es algo que en serio a mí me gusta muchísimo hacer porque siempre termino con ideas que al final las convierto en pinturas grandes y así y por eso es que se los recomiendo porque uno empieza haciendo cosas súper sencillas y así al final siempre es como hmmm esto sería cool hacer lo grande lo guardo, hago un sketch un poco más elaborado y luego hago como pinturas y al final creo que han quedado muy bien y así y entonces hacer doodles aparte de que va a igual soltarles la mano muchísimo puede que les dé ideas para creación de personajes y todo eso y pues creo que está cool y entonces entonces Y nuestra idea número 5 y también la última es crear y desarrollar un personaje. Esto me parece súper importante porque al crear y desarrollar un personaje podemos también trabajar en su ropa, en los escenarios en los que este va a vivir y todo eso. Entonces es como una muy buena práctica y nos va a ayudar igual a llenar nuestro sketchbook. Y pues estas serían nuestras ideas muchachos, espero que les hayan gustado muchísimo. Si les gustó este video me gustaría que me lo dejen saber en los comentarios, ya saben que podemos conversar siempre por ahí y así. Y se pueden también suscribir al canal, estoy en Instagram, acá les voy a dejar mi Instagram, ohmyrichardet. Y pues sí, espero que lo pasen bien esta semana, cuídense bastante, como siempre, cuídense. Nos vemos muchachos, hasta luego, bye bye. Chau. 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 Bien. Gracias. Gracias. Gracias.